Yo soy realmente tu mamá. ¿Mamá? Era muy joven, era la mejor opción. Dieciocho años de mi vida fueron una mentira. Yo soy realmente tu mamá. Nadie guarda un secreto como este. Nadie. Diego, ¿te pasa algo? Me acabo de enterar que mi hermana es realmente mi mamá. En serio, eso debe de ser terrible. Buenos días, yo seré su nuevo profesor. Angie Avila. Presente. Juan Rivera. Presente. Diego Cueva. Presente. Ese apellido es de... ¿Pasa algo? ¿Tu mamá tal vez se llama Tania Cueva? Sí. ¿Cómo sabe cuál es el nombre de mi mamá? Espere. Yo abandoné a tu madre cuando se embarazó. Es usted. ¡Pasa algo. Sí. been期 zwei. Sí. ¿Cuál es el nombre de mi mamá? ¿Cuál es el nombre de mi mamá? ¿Cuál es el nombre de mi mamá? Sí. ¿Va?